La Paz que Cristo me dio Jamás la había imaginado Mas cuando Jesús me salvó Mi vida entera Él ha transformado Hoy vivo contento y feliz Caminando con Él a mi lado Y no puedo parar de contar Las bendiciones que Él me ha regalado El Cristo que aquí predicamos No está muerto, ha resucitado Al tercer día Él se levantó Y esa tumba vacía ha quedado El Cristo que aquí predicamos No está muerto, ha resucitado Al tercer día Él se levantó Y esa tumba vacía ha quedado ¿Por qué huizcáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pues Él ha resucitado ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para mí es glorioso saber Que mis pecados han sido borrados Cuando un día perdón le pedí Y en su nombre yo fui bautizado Jesucristo, Jesucristo, Él es mi Señor Es mi Dios y mi Rey soberano Me dio el Espíritu Santo Me dio el gozo, la paz y el amor Y el Espíritu Santo me ha dado El Cristo que aquí predicamos No está muerto, ha resucitado Al tercer día Él se levantó Y esa tumba vacía ha quedado El Cristo que aquí predicamos No está muerto, ha resucitado Al tercer día Él se levantó Y esa tumba vacía ha quedado